Listo, estamos en Construyendo Ciudad Bogotá Región, sí, con las flores. La doctora Viviana Andrea Pulido, Secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca, Región que Progresa y que para mí es muy grato volverla a ver y volver a conversar. Bienvenida. Acobren mi corazón. Sí, 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 doctora, esa es la realidad, yo también la llevo bastante y en nombre de todos mis amigos y colegas la llevamos en el corazón. Siempre la vamos a recordar y aquí estamos. Con Virtualísima Radio, con Construyendo Ciudad de Fallo Cruz, como siempre atentos a su gestión en la Secretaría de Agricultura. Muchas gracias, saludar de manera muy especial a Fabio, que siempre nos acompaña en estos eventos tan importantes liderados por nuestro gobernador. Hoy pues este lanzamiento de nuestra agencia de comercialización e innovación, el objetivo claro pues es que la Secretaría de Agricultura va a estar articulando muchísimas acciones con la agencia. Nosotros somos especialistas en producción, producimos los mejores alimentos del país, pero nos falta mucho en la comercialización y esta es la gran apuesta de nuestro gobernador, que hoy la hace realidad. Y gracias a la gestión también de la señora Secretaria de Agricultura, ha sido sin lugar a dudas importantísimo todo lo que usted ha ido desarrollando y como siempre dejando una gran imagen en todo el punto que va, doctora Viviana. Ha sido un trabajo de equipo junto con el doctor Machuca, con el doctor Juan Gabriel y por supuesto ahora con el doctor César Carrillo, que estamos trabajando muy de la mano, además que fue, entendió cómo funciona Bogotá, qué hay que hacer con Bogotá y estamos pues articulando todas las acciones ya con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá para que abramos espacios de comercialización. Hubo una parte muy importante, doctora, donde usted estuvo al frente de la misma y que la pandemia afectó tanto, tanto a los agricultores, a los campesinos del departamento, que usted se apersonó, igualmente el señor gobernador, para empezar a vender, a sacar esos productos de todos los campesinos que se estaban quedando y que por las vías del departamento se lograron vender, evacuar, salvando la producción de los campesinos. Sí, y ahora tenemos un ejercicio muy importante con todas las plazas de mercado de Bogotá. Ya iniciamos un ejercicio, Fabio Cruz nos acompañó allá en ese lanzamiento del proceso que estamos haciendo en cada una de las alcaldías locales. Estamos llevando productores cundinamarqueses a vender su producto sin intermediación, totalmente gratis, a 19 localidades de Bogotá. Pero además, el objetivo hoy, por ejemplo, de la visita con nuestro viceministro y ministro de Agricultura fue lanzar por primera vez en el departamento y en el país el seguro agropecuario. Esto lo había manifestado nuestro gobernador, vamos a asegurar más de 4.500 hectáreas en el departamento, arrancamos con pastos y papa, y va a ser un ejercicio bien interesante y bien importante para el departamento y sobre todo para nuestros productores, porque les voy a explicar un poco el ejercicio. Se asegura, por hectárea, en pastos tienes que pagar solamente un segurito de 16.000 pesos por hectárea y en papa 45.000 pesitos, pero ¿sabes cuánto se te puede devolver si tienes exceso de lluvia o falta de lluvia en su cultivo, sea de papa o sea por pastos? 8 millones de pesos. Entonces, les pueden retribuir si tenemos exceso de lluvia o falta de lluvia. En esto consiste el seguro agropecuario y es un ejercicio que trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Agricultura y por eso hoy tuvimos al presidente de Finagro. Este seguro se lanza para dos provincias, que es la provincia de Almeidas y la provincia de Oaté, que son dos de las provincias más afectadas cuando tenemos temas de cambio climático. Así es, sí señala. Don Fabio Arturo Cruz. Es encantador hablar con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Cundinamarca. Además, esta noticia mencionaron mucho el municipio suyo, de La Calera, porque va a haber una conexión no solamente allí por patio, sino por la carrera séptima. Le encantó esa noticia, ¿no? A mí me encantó muchísimo porque hace mucha falta. La Calera necesita un desembotellamiento, no solamente La Calera, sino toda la provincia del Guavio. El gobernador Jorge Rey logró una vía por el codito que nos ha ayudado muchísimo a descongestionar. Ahora nuestro gobernador nos ayuda junto con la alcaldesa con un ejercicio que ya se está materializando también para descongestionar. Y esto nos va a ayudar muchísimo, no solamente con La Calera, sino con toda la provincia. El cumpleaños de Cundinamarca, ¿qué le regalaría Viviana Andrea Pulido como cundinamarquesa al departamento? Bueno, pues todo el amor, todo el afecto y el cariño para nuestros cundinamarqueses, en atención, en apoyo para las personas más hermosas de nuestro departamento, que son nuestros productores campesinos, que no han parado y que además nos han ayudado en medio de estos momentos tan difíciles como es la pandemia, a mantener el abastecimiento y la seguridad alimentaria de todas las familias cundinamarqueses y Bogotá. El propósito de abastecimiento y seguridad alimentaria, 49 años, cumple el martes 20 de julio, Corabastos. Maravilloso porque Corabastos ha sido un aliado fundamental y una felicitación al doctor Mauricio, nos ha ayudado muchísimo y arrancamos ahorita con ruedas de negocios con Corabastos. Y el día 8 se va a montar en bicicleta porque está la conexión Cundinamarca-Bogotá-Bogotá-Región, en este caso Bogotá-Boyacá, en bicicleta, que no sé si estarán los dos gobernadores, pero importante, y ahí debe estar también la secretaría, va a estar en Boyacá y va a estar en Cundinamarca, secretaría. Para eso estaremos, por supuesto también con Boyacá, Departamento Hermano, hemos venido trabajando varios temas en conjunto, hicimos el mercatón con Boyacá, ahorita estamos haciendo un ejercicio con la RAPE, y pues un saludo especial a Luis Gerardo, que es mi compañero secretario de Agricultura de Boyacá, con quienes hemos liderado varias batallas en este ejercicio. Una premiada con este bello ramo además, y de las Uchuas, lo digo por el ramo porque esta es una zona, una provincia de floricultores, este sector de Huasca, además del sector del turismo, producción de trabajo, y de las flores, me alegra encontrar eso en este municipio. Eso nos contó Doña María, ¿cierto profesor esta mañana? Así es, y pues muy agradecida con la alcaldesa por estos detalles tan hermosos, siempre nos vamos pues con alguna cosa en la mano, y esa es una cultura nuestra, con Dinamarquesa, que nos reciben con mucho cariño, con mucho amor, y pues como funcionario feliz de recibir ese afecto. Y ya de cierre, mi última pregunta falta la suya, me alegro encontrar el doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández, supimos lo que sufrió, estuvo a punto también de perecer, pero Dios nos lo tiene aquí de vuelta. Yo también feliz porque es un gran amigo, y además ahora director de la USPEC, que va a ser un aliado fundamental en este ejercicio con la agencia de comercialización, ya empezamos mesas de trabajo, recordemos las cárceles de Cundinamarca, cárceles de Bogotá, vamos a tener ahí un trabajo muy importante con el doctor Andrés Díaz, que ya mañana se reincorpora en esta importante entidad. Su pregunta es de cierre con la doctora Viviana Andrea Pulido. Así es, sí señor, la de cierre. Ya con lo de hoy, gran noticia, esto sin lugar a dudas, que permite esa ayuda y ese trabajo del agro. ¿Qué viene a futuro para la Secretaría de Agricultura en manos de la doctora Viviana Andrea Pulido? Bueno, para este año vienen varias noticias maravillosas, más de 2.500 toneladas de insumos y semillas vamos a estar entregando en los diferentes municipios. Qué bueno. Viene tubería para más de 35 distritos de riego, recordemos que sin agua no hay producción, y aquí es fundamental apoyar estos distritos de riego en el departamento. El ejercicio que estamos haciendo con Finagro, no solamente a su juramiento, sino créditos agropecuarios. Bueno, son muchos temas, ya estamos ejecutando un proyecto muy importante con Alpina, con mujeres, con huertas caseras, ha sido un ejercicio maravilloso y hermosísimo, pues ver este proceso también con Alpina. Viene con PES Lácteo, que ese es un convenio que ya vamos a firmar con el Ministerio, y otro convenio muy importante de 6.000 millones de pesos con el Ministerio para frutales que se va a desarrollar en la provincia del Tequendama. Qué buenas noticias para Alagro en Cundinamarca, en cabeza de la doctora Viviana Andrea Pulido, la Secretaria de Agricultura, que se va con unas hermosas flores, porque bien merecidas son para una bella daba. Ay, muchas gracias, de verdad que me alegra mucho tenerlos acá, y ahí estaremos siempre reportando las buenas noticias que en cabeza de nuestro gobernador podemos dar al departamento. La doctora Viviana Andrea Pulido, Secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca, región que progresa a través de Construyendo Ciudad, Bogotá, región, y Virtualísima Radio, siempre contigo. Gracias. Gracias. Gracias.